Y aquí estoy en la cantina, en la hora vespertina No sé, no sé ni qué hora es Desde que tú me dejaste, dicen que ya me olvidaste Y no sé, no sé ni qué día es Solo vine por un trago, y la demencia me distrajo Porque tú me dejaste de creer Sé que Dios en la cantina, y tu olor no se me olvida Porque tú te clavaste mi ser Pero no quiero hablar de tu amor Pero no quiero hablar de tu amor Me preguntan mis amigos ¿Por qué este grande dolor? Solo quiero el sabor de licor Solo quiero el sabor de licor Siete días en la cantina Y un trago, solamente un trago Bastó por tu maldita traición Pero no quiero hablar de tu amor Pero no quiero hablar de tu amor Pero no quiero hablar de tu amor Me preguntan mis amigos ¿Por qué este grande dolor? Solo quiero el sabor de licor Solo quiero el sabor de licor Siete días en la cantina Y un trago, solamente un trago Bastó por tu maldita traición ¿Por qué el sabor? ¿Por qué el sabor de licor No quiero dar las licor Y un trago Al menos